¿Problemas, vecino? Pues el patrón, compadre, que se adueñó del río. Ningún río tiene dueño. Nomás le dieron el permiso, lo taponó y se cogió toda el agua. El permiso es para usar el agua, no para adueñarse ella. ¡Hagan algo! Pero ¿y quién le dice algo al patrón, compadre? Camine, le muestro. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. Por un País Moderno